Choclococha, tierra bendecida, por la gracia de Dios, como oasis en el desierto, te coronas de favores y beneficios. Templo pan de vida, en tus atrios fue favorecida, con este talento, para alabarte y adorarte. ¡Oh Jehová! Desde Lima, Perú, el Ministerio de Alabanza y Adoración. ¡Eli! Presenta su tercera producción titulada, Seguiré hasta llegar a la meta. ¡Vamos Gedeon, Mireli, Nelson y Rebeca! Como los atletas, corren hacia la meta, así estoy siguiendo, por tu camino Señor. ¡Aleluya! Como los atletas, corren hacia la meta, así estoy siguiendo, por tu camino Señor. Señor, lloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré, hacia la meta final. ¡Aleluya, Dios! Señor, lloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré, hacia la meta final. Así como los atletas, así como los atletas, como el corredor se sacrifica por tener un galardón, ¡Aprende el ejemplo! ¡Aprende el ejemplo, el cielo es de mucho valor y tan grande salvación, porque al final de la carrera, una corona ha de ganar. ¡Vamos hermano en el Santo Aguilar. ¡Aprende el Evangelio! ¡Expone! 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 ¡Ponel! camino, Espíritu Santo, dame más fortaleza. Guíame, oh Señor, por tu camino, Espíritu Santo, dame más fortaleza. Lloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré hacia la meta final. Lloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré hacia la meta final. ¡Gloria a Dios! Por eso corren las luchas y circunstancias sin parar, si por el cansancio te caíste, vuélvete a parar. Cuando ya no quieras avanzar, no te rindas, porque el victorioso vive. Lloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré hacia la meta final. ¡Gloraré, sufriré, si es posible, pero yo llegaré hacia la meta final! Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, nunca decidas, recuerde que tu meta es, no volver atrás, no volver atrás, no volver atrás, llega a la meta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!